En esta pantalla táctil están cinco temas que corresponden al sector de la cultura en Bogotá y que en Ahora Vote nos parece muy importante es tratar con los candidatos. Así que con mi ayuda, candidato Robledo, le pido que los organicemos o los organicen en el orden de prioridad que les daría en su gobierno. Empecemos. Voy a leerlo rápidamente para que escuchemos su reacción. El salvaguarda el patrimonio material e inmaterial y el desarrollo del parque arqueológico y del patrimonio cultural de Usme. El sistema distrital de bibliotecas, espacios no convencionales de lectura y circulación del libro, condiciones laborales y de seguridad social para artistas, gestores y actores de la cultura en Bogotá, fomento de saberes tradicionales asociados a prácticas artísticas y culturales y finalmente el fortalecimiento de venues pequeños, salas de conciertos y espacios culturales independientes. Sí, yo sobre eso tendría que decirles, María Paula, esto. Yo he estado toda la vida cerca de estos temas. Soy arquitecto, mi señora estudió ellas artes, fui del Consejo de Monumentos Nacionales, capítulo de Caldas, del Comité Técnico, en la protección del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Mi madre fue muy de estas cosas, de artesanías, etcétera. O sea, que este es un tema que yo lo tengo en la cabeza desde siempre, es elemental que lo tengo en la cabeza. Entonces, cuando se me pide que yo jerarquice, pues yo no puedo dar ese paso, porque yo no puedo hacer una jerarquización de esto sin tener todos los elementos que hoy no tengo. O sea, aquí va a haber un presupuesto que debe ser importante para este sector y habrá que sentarme, yo quisiera sentarme con todos estos sectores, que cada uno tiene su punto de vista y su énfasis, y que entre todos nos pongamos de acuerdo a ver cómo hacemos una cosa democrática, porque necesitamos que todos estos sectores prosperen. O sea, estrictamente hablando, ninguno es más importante que otro, pues para efectos de tomar este tipo de decisiones. Entonces, yo no quisiera ponerme a calificar, porque cuando yo califique, lo que hago es como romper con el sector que resulte mal calificado, y no me siento, no soy capaz de hacerlo, realmente no soy capaz de hacerlo. Cuenten con que esto yo lo entiendo bastante, en mi familia se entiende bastante, le doy toda la importancia al mundo, pero tendremos que hacerlo entre todos, sentando, esa es una cosa que yo le ofrezco a la gente de la cultura, vamos a resolver esto entre todos, no arbitrariamente por cuenta del alcalde. En ese sentido, ¿le pondremos un uno a cada uno, o hay algún sector que sería priorizado por la urgencia que tiene? O cinco a todos, mejor cinco a todos, porque suena más bonito cinco a todos que uno a todos. Bueno, porque cinco al final es el menos priorizado en el orden que estábamos haciendo. Ah, no, entonces uno a todos, es que no entiende bien, o sea, a todos en igualdad de importancia, todos son importantísimos. ¿Llamar a concertar el presupuesto a todos al mismo tiempo o llamar a unos primero? No, hay que buscar una forma democrática, Yamil, de hacer esto. Yo soy muy cuidadoso, o debo ser muy cuidadoso como alcalde, en ser muy democrático, es que uno no puede escoger como a ciudadanos de segunda categoría, sino que tiene que hacer esfuerzos. Yo estoy repitiendo mucho una frase, en Bogotá tenemos que caber todos, todos tenemos que caber en Bogotá. Y eso exige, bueno, un manejo político cuidadoso, sobre todo en un tema como este, que es tan complejo, pero tan importante al mismo tiempo. Y tan olvidado, ¿no? Y tan olvidado. Siendo la cultura una cartera que suele quedarse tanto a nivel nacional como local. Esto para mí no es olvidado, esto es un tema que ha estado en mi cabeza toda la vida. Muy bien, entonces ya saben los trabajadores de la cultura, que el candidato Robledo lo sienta a todos a concertar el presupuesto con ellos para ver cómo se distribuyen las cargas.